Un motivo de alegría en el zoológico de La Plata, nació un nuevo ejemplar de una especie en extinción, el Aguaraguazú. Veanlo. Un nuevo habitante llegó al zoológico de La Plata. Se trata de un ejemplar de Aguaraguazú, especie autóctona en extinción, que tiene que poder reproducir estos animales en cautiverio. Se llegó por donación de un zoológico de Alemania, de Krueger, un macho de Aguaraguazú, bueno, que es un cánido sudamericano, es una especie que a nosotros realmente nos interesa mucho reproducir y conservar. Este es un ejemplar autóctono y en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, inclusive San Juan, es su región, su hábitat, digamos. Gracias.